Lo decíamos en los titulares y vamos a ir avanzando paso a paso en esta jornada respecto de lo que ocurrió en el Palacio de Tribunales a partir de las 10 y 20 de la mañana. Más allá de que se desistió del testimonio de 41 testigos, hubo así 21 confirmados. Algunos luego también desistido, pero la jornada fue muy intensa y comenzó con un testimonio clave. Estamos hablando obviamente del homicidio de Norberto Quique Pinto. El testimonio clave lo brindó quien en aquel momento, con posterioridad al homicidio, se transformó primero en testigo de identidad reservada. Luego, como es sabido cuando llega la etapa de oralidad, ya comienzan a conocerse los nombres, en este caso, de la testigo de identidad reservada, Silvina Coppola, que en un tramo del momento en el que brindaba testimonio ante el tribunal, hace referencia no solamente al hecho puntual, sino a una denuncia previa, que había erradicado tiempo antes con relación a la víctima. ¿Es necesario como para establecer el hilo secuencial? Porque después la policía llega, en esa razón llega a la casa de la señora. ¿No habló del 2001? Bueno, en el 2001, mi hijita tenía 9 años, yo la mando a buscar una procesadora en la casa de mi cuñada, que es en mitad de cuadra, y un señor en un rango 12, oscuro, se baja, la agarra del otro y le dice que se suba. Ella le dice que no, y él vuelve a insistir, entonces ella se suelta y corre hasta la casa de mi cuñada, que justo salía a la puerta, mi cuñada lo insulta, me llama por teléfono a mí, y mi hijita, yo la miro de la vereda y vuelve a mi casa cobriendo. Entonces yo agarro el auto y el celular, en esa época eran nuevos los celulares, y mi hijita la llevaba atrás, en un estado de shock, y le pregunto, pensé que podía estar todavía dando vueltas por ahí, y mi hijita me señala el auto, y el auto estaba estacionado en el morino Muscarielo, a la vuelta, pero mirando siempre para la casa de mi cuñada, como pensando que la nena estaba ahí. Bueno, después yo llamo al comando, les explico, me pongo detrás del auto. ¿Pero usted estaba lejos del morino Muscarielo? No, mismo a mitad de cuadra. O sea, que él estaba mirando donde estaba la nena. Cuando yo lo veo al auto estacionado, doy la vuelta, me pongo por detrás, la nena estaba tirada en el piso, y obviamente no la veía, entonces yo llamo al comando, y empiezo a seguirlo, porque él pone el auto en marcha, y mientras yo voy detrás del auto de él, en Alemania, y bueno, de la estación que era ahí en Saavedra y Alemania, tenía una cuadra, casi llegando a Narbondo, la policía lo detiene, y los policías ven a mi hija con el estado que estaba, pero bueno, no le había hecho nada, o sea, había sido, sé que estuvo demorado unas horas, pero... Está bien, ¿y esa persona quién era, en la persona del morado? Y el señor era, Norberto Pinto. Norberto Pinto, sí. Cuando esa noche pasan en TN que habían debollado a alguien, a la que me ponía, y a la mañana siguiente mi esposo me llama por teléfono y me dice que quien había sido asesinado era el señor Pinto. Y... Y... Y...